Sí, me quedé hospitalizado y todo, bien hidratado. Ya empezó a salir mis rodillas. Ya no aguanto, ya valió a mis hermanos. El problema es la rodilla. Ya no lo dejan. No, 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 no. Me hiciste un máximo de acuerdo. Lo intenté. Uff, pues nada, mis hermanos. Primer día. Este es como una bitácora de cómo llevamos el avance. Ay, otro día más. Ya llevamos kilómetro y medio. Me siento bien, no me siento agitado. Listo, mis hermanos. Ah, 3.5 más o menos. Dato interesante. Esto lo quería hacer desde hace como 20 días. Pero no se había podido por temas de trabajo. El balance fue positivo. A pesar de que no estamos a nivel de Shin, yo lo entiendo. Por lo menos creo que para mí es algo positivo. Que yo pensé que iba a ser 3 kilómetros y medio. 42 minutos, 3.53 kilómetros. Los veo bien. Comenzar a prepararme para el reto 3.000 kilómetros con mi amigo Shin. Que es para construir miles de escuelas en Honduras. Que yo tenía 3, 4 años que no hago ejercicio. Antes corría 3 kilómetros más o menos al día. Ahora no hago nada. Y mi problema era la respiración. Si aguantaba mi presión. Y 3. Si mis rodillas, mis pies se aguantaban. Y mi duda es principalmente la rodilla. Por ejemplo, ya me empiezo a molestar un poquito la rodilla izquierda. Y eso va a ser un problema después. A mí ya me empieza a molestar esta rodilla. De hecho, ahorita sentía molestia. Pero todo bien. Entonces ya me ha empezado a doler un poquito la pierna. Y ese va a ser el gran problema. Me duele mi rodilla. Dato interesante. Me duele la rodilla. Aquí me duele. Mira, atrás de esto me duele. Le estamos echando ganas. Le mando un fuerte abrazo. Y pues nada, deseanme suerte desde donde nos estén viendo. Pues bueno, los veo. Los veo mañana. ¿Cómo estáis, hermanos? Buenísimas tardes, noches, días del día de hoy. Vamos a reunirnos con mi amigo Shin. Ya están listas las cosas. Llevamos algunas cositas. Agua, todo eso. Un par de cositas para él. Y pues ya vamos a darle. Esperemos aguantar. He preparado un poquito en estos últimos días. Así que yo espero por lo menos acompañarle un rato. Que es lo importante. Me tuve que bajar del Uber. Porque hay demasiado tráfico. Y voy a vuelta de rueda. Y yo pensé que iba a ver a Shin un poquito más adelante. Pero no. A él la va avanzando muy bien. Tiene muy buen paso. Entonces. Por eso la Simba ganó. Y ahorita nada más voy a estarlo buscando. Se supone que está aquí a una, dos, tres cuadras. Entonces ahorita voy a ir detrás de él. Seis horas y media después. En busca de Shin. Pusimos pelotas. Pero ya ahí vamos. Ahorita lo alcanzo. Y ahí es su primer descanso. Entonces ya después se va a ser el que nos vamos a aventar todo completo. Algunos centímetros más tarde. Y tienen que les cuente rápidamente la historia de Shin. Él es un chico originario de Japón. Llega a vivir a los Estados Unidos hace unos años. Ahí hace su college. Y de ahí hace servicio comunitario en Honduras. Llega ahí sin saber el idioma y todo eso. Y posteriormente se queda a vivir ahí. Y después comienza a construir escuelas. Tiene la meta de construir mil escuelas. Lleva 70. Algo así. Y ahorita está haciendo este recorrido desde México hasta Honduras. 3 mil kilómetros para recaudar fondos. Muy interesante todo esto. Así que pues nos vamos a unir a este reto para tratar de ayudar un poco. Ya llegamos al ángel de la independencia. Y creo que ya los vi. Creo que ahí está. Sí, ahí está. Ya lo vi. Y este es el ángel de la independencia. Así que vamos a ver. Amigo. Por fin va. Bienvenido. Aquí viene. Aquí estamos con mi amigo. El mexicano reacciona en su canal de YouTube. Ya estamos por aquí. Vamos a la mitad, ¿no? Sí, falta un poco más de la mitad. Yo ya hice mi recorrido. Yo ya. La primera pausa del día. Yo llegué a la pausa realmente casi. Pero se quedó de ver con muchos hermanos catrachos aquí. Precisamente en el ángel de la independencia. Y como pueden ver, pues ya llegaron a saludarlo. Están platicando con él. Y a mí francamente me impresiona lo que le comentaba. Por ejemplo, por aquí hay unas personas que son de la embajada de Honduras en México. Y por aquí está Lupita. Por ahí está Franklin. De este lado, miren, ahí está. Este chico que está ahí ahorita les voy contando todo. Pero dato interesante, hermanos. Es de que a mí al menos me impresiona cómo hay catrachos en todas las ciudades que hemos ido siguiendo en estos videos. En todas las ciudades hay. Y ahorita la idea es hacer algunos pendientes de mi amigo Shin. Y posteriormente ya nos vamos a tratar de correr un poquito. Y a correr, mis hermanos. Hortensia. Hortensia, ¿cómo has ido? Me he tenido que subir a la caminadora para aguantar dos kilómetros de la mano y me muero. Ya somos dos. Hoy quiero sacar media hora para la embajada. Aquí Mauricio grabando su contenido. Aquí un poquito, pero más que nada sufriendo porque a ver si aguanto. Unos momentos después. Yo no quiero aguantar la verdad, mis hermanos. ¿Cuáles son los canales que tiene? Tengo dos canales, tres. Primero Mr. Clash, el segundo Mr. Reacciona y el de Bien Gemma. Sí pasa, sí pasa. Son enormes los buses. El Metrobús. El Metrobús. El lugar que te costó más. ¿De qué empezaste? Yo creo que pasamos ya a la parte más difícil en la Reynosa por el calor. El calor fue un... Sí, me quedé hospitalizado y todo, deshidratado. Entonces sí, bueno, comenzamos con el más duro. ¿Y la carretera 57 se te hizo pesada o fue más pesada ahorita? Sí, en la carretera 57 como que no hay mucha civilización entre cada ciudad. No hay señal. No hay señal, sí, bien complicado. Pero bueno, ya llegamos. Ya llegamos. Ya pasamos lo más difícil. Vamos, vamos. Pena, llevamos kilómetro y medio más kilómetro y medio, ahí la llevamos. Ya llegamos y ahorita es llegar a la embajada, pero miren ahí. Vamos, amigo. Vamos, vamos. Si se puede, vamos, por esos niños. Ahorita estamos entrando a la embajada de Honduras. No la conocía, aquí estamos con un amigo que le hicieron la bienvenida y ahí está. Gracias. ¿Qué parte de dónde viene? De Yoro. ¿Ya viene de Yoro? Sí, super. ¿Ya la entendieron aquí? Sí, está bien. Hola, la embajada de Honduras aquí en México. Es verdad que va a correr con nosotros el martes. Vamos. No, 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 no. Pero no ven esos tacones, ¿verdad? No, 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 no. Vamos a poner así la ropa adecuada a ver cuánto aguantamos. Miren, amigos, esto es el consulado. La embajada aquí nos está platicando que hace todo tipo de trámites para los hermanos hondureños, más trabajo, todo eso. Empiezo a doler mi rodilla. Ahí vamos. Ya empezó a doler mi rodilla. Para todos los aleros catrachis, para los hermanos mexicanos, para mis chamacones de Guatemala para todos. Se les mando un puerto abrazo y ahorita sigue la friega. Ya le eché un kilómetro y medio más o menos, ahorita está alcanzando todo. ¿Dónde vas a pasar el 15 de ocho? Ya para esos tiempos vamos a estar en Oaxaca, sí, creo. ¿Entonces lo vas a pasar en México? Sí, claro, sí, vamos a hacer el barrio con así de independencia de México. Sí, tenía esa duda. Si te hubieras quedado aquí en el Zócalo. ¿Zócalo? Ponen, traen bandas, tocan en vivo y se llenan. Wow, mis hermanos. Está diciendo Shin que llevamos 10, 11 kilómetros, faltan otros 10. Yo ya no aguanto, eh. Duele mucho la rodilla. Me pasaba bien en la rodilla, fue la que me empezó a doler y ese ahí me cansé. Entonces mejor pasar un ratito y ya es, ahorita la seguimos. No te distraigas, Franklin. Mira, Franklin. Es que aquí estamos en plan pato. Ya mejor se puede esconder, mira. Ya lo regañó por ahí, Chils. Sí, sí, sí. Dicen mis hermanos que faltan 10 kilómetros. Vamos a poner como 10. No sé ni dónde le vamos a hacer, mis hermanos. Faltan 10 y yo no, ya no aguanto. No, mis hermanos, yo no sé cómo aguanta Shin, o sea, llevamos 10. Faltan 10. Yo no quiero aguantar, la verdad, mis hermanos, están muy complicados. Está muy difícil. Yo ya hice una pausa, tengo que hacer otra. Wow, lo que hace Shin es... No sé, mis hermanos, es sobrehumano. Esa es la palabra. Y él ya lleva corriendo, no el día de hoy, o sea, ya lleva... ¿Cuántos días? 37, 38 días. Es sobrehumano, mis hermanos. Como pueden ver, yo ya me quedo, no los alcanzo, entonces voy a hacer un lado mejor. Pero sí, lo que hace Shin, mis hermanos, la verdad es digno de admirarse. Y no para, o sea, yo ya paré y he sido aquí. No ha parado desde que empezamos. Y él empezó mucho antes, empezamos a las 9, 10 de la mañana. Mis hermanos, ojalá que esas escuelas... Quedan listas y hay que apoyarlas, hay que apoyarlas, mis hermanos. Aquí en la descripción les estoy dejando lo que es el link, si quieren donar. Mientras ahí vamos. ¡Que no corras! La rodilla, mis hermanos, no me deja. Esta es la que no deja, mis hermanos. Esta, de verdad, un montón aquí atrás. Ya les había dicho, de hecho, no la estoy inventando, ya me la había... Ya les había dicho, de hecho, cuando iba a entrenar, que me daba miedo porque la rodilla desde hace años la tengo así como que fregada. Y mi duda es, principalmente, la rodilla. Por ejemplo, ya me empiezo a molestar un poquito la rodilla izquierda y ese va a ser un problema después. A mí ya me empieza a molestar esta rodilla, de hecho, ahorita sentía molestia, pero todo bien. Entonces, ya me ha empezado a doler un poquito la pierna y ese va a ser el gran problema. ¡Uf! Me duele mi rodilla. Dota interesante, me duele la rodilla. Aquí me duele, mira, atrás de esto me duele. Y ahorita no es tanto la condición, o sea, yo creo que sí aguantaría correr. El problema es la rodilla, o sea, la rodilla de plano, me duele. Y pues mejor paro porque no voy a hacer que, a sobreesfuerce, de hecho, yo pensé que iba a correr 3 kilómetros, 4, dije, ya no última, 5. Y ahorita me van diciendo que llevamos como unos 8, 9. Pero no llevamos 3, 4, logramos correr como 7, 8 por ahí. Entonces, ya después, ya empezó a doler, descansé un poco y en la última, cuando me bajé de la camioneta, porque estaba en la camioneta de acá atrás, y bajo, cuando dio el primer paso, me tronó, me dolió, empecé a renguear y ya no pude. Y ahorita me rinconforamos nada más en lo que se me quita un poquito el dolor de la rodilla, pero lo que luego va a ser no tanto eso, sino de que ya no se quita tan fácil, o sea, no es como que descanso y se quita, o sea, ya está. No me va a dejar terminar o no sé, ahorita me va a salir. Lo siento mucho, amigos, ¿no? Tengo rengueando y no, no puedo. Nada más lo voy a retrasar, amigos, y ahora entiendo a las personas mayores, adultos, cuando dicen, yo quiero, pero ya no puedo. Ya los entiendo, mis hermanos, el globo quiere, pero el cuerpo no. Y ahorita ya con que logre alcanzar la camioneta, me doy por bien servido, pero no, la rodilla. Ya no deja. Yo quería acompañarlo por lo menos el último kilómetro. Pero no se puede, amigos. Y es que no para, ni cómo alcanzarlo porque no para. Acá adelante, miren, pero ni eso puedo correr. Voy a intentar correr. Ah, mis hermanos, la verdad es que esta cosa no me, lo intenté otra vez, pobre de Shin. No, no ha parado. No, no ha parado. Y ahorita el problema, mis hermanos, es que pobre de Shin, ahorita me estaba buscando, ¿a dónde está? Pero es principalmente porque he dicho que corriéramos el último kilómetro, pero no se lo intenté, aguanté como 10 kilos, 10 metros y pum, metro, ¿no? Ahorita voy a intentar, ahorita aunque sea un cachito, aunque me estruino otra vez, lo voy a intentar. Afortunadamente, mis hermanos, hasta que, por con suerte, hay tráfico, entonces puedo venir caminando. Ok, no, correr no puedo, correr no puedo, ahorita me bajé, aguanté 10, 15 metros y pum, no, pero vean, mi amigo, Shin viene entero. Vamos a ver, vamos a apretar el paso, ya falta poquito, y en el último 200 metros, sí los aguanto, sí, bro, sí, sí, aguanto. Bueno, vamos a correr. Medio caminando y medio sorprendente como trotando. Puta, ya empezaron a correr, bueno, ni modo, vamos, ya valió a mis hermanos. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. Ahí está, amigos, yo a mi manera voy a llegar, voy a tratar y voy a llegar, pero caminando, pero llego, no importa. Ya llegaron, creo. Yo voy a ser como esos que están en banca en un partido y ya nada más llegan a celebrar, amigos. Ya llegaron, ya. Los que sí llegaron, mis hermanos. ¡Guau, esta mujer! ¡Maurio! 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 ¡Maurio, si me ha vuelto! Lo intenté, lo intenté. ¡Maurio! Yo realmente tenía muchísimas ganas de llegar con la bandera de las escuelas de los niños en el último, la última recta, el último kilómetro. Realmente fue imposible. La verdad es que como si pudieron dar cuenta, la rodilla no respondía. Rengueaba, dolía demasiado. Entre más caminabas, más dolía. Y llegó un punto en el que dije, si sigo forzándola, me puede traer un problema yo creo que muchísimo más grave. Les quiero pedir una disculpa de todo corazón, no es que yo no haya querido. También a Shin le quiero pedir una disculpa de que no pude estar con él corriendo más tiempo como yo lo hubiera querido. Yo lo imaginé en mi mente de otra forma, de tal manera que pudiéramos llegar juntos a la meta. Y pues no se pudo, mis hermanos. Y me da tristeza porque yo de todo corazón lo quería hacer, pero el cuerpo pues no dejó. La segunda, la verdad mis hermanos que hasta que tú estás en este reto y puedes verlo por ti mismo y sales y estás con Shin y ves todo esto. Hasta ese punto te das cuenta de que lo que está haciendo es sobrehumano, es un esfuerzo sobrehumano. Es lo que estamos platicando en la comida ahorita que hace unos años todavía veía los videos de Shin y todavía se veía así robusto. Y últimamente ya lo ves y está muy delgadito, o sea, está igual de delgado que yo. Es el desgaste que ha tenido físicamente y es que es un desgaste físico muy muy grande. Entonces, si les pudiera pedir un favor sería de que en cada ciudad en la cual vaya pasando, si ustedes están cerca, lo puedan ir a ayudar un poco. Le puedan echar la mano, porras y yo me di cuenta que cuando le echaban porras y vamos amigo, tú puedes, él sonreía y eso le hacía continuar. Es un esfuerzo muy grande el que está haciendo y la verdad mis hermanos quisiera acabar este video diciendo que ojalá a mí me encantaría de que se pudiera encontrar una forma de recaudar dinero para construir estas escuelas. De tal forma de que no expongamos la vida de Shin porque sinceramente, mis hermanos, ya es demasiado. O sea, ahorita lleva una tercera parte de lo que tiene que hacer y ya lo veo muy cansado, lo veo muy lastimado. Las dos rodillas las tiene inflamadas, entonces es mucho de corazón de parte de él. Pero en serio que ya lo vimos ya cuando íbamos terminando ya de comer. Tú lo ves y él se para pero ya no puede doblar los pies, o sea, él se para y camina así. Y aparte ya no se puede mover, entonces eso ya no sale en video, ya no sale en cámara. Y espero que no le moleste que yo lo diga por acá. Les mando un fuerte abrazo, ponen aparte de los comentarios ustedes qué opinan sobre lo que les digo, punto número uno de Shin. Vamos a seguir dándole seguimiento en estos días. Ah, y por cierto, no olviden que él también tiene en su canal este reto que hicimos el día de hoy, donde también por ahí estamos corriendo un poquito por él y también vaya a verlo a su canal. Les mando un fuerte abrazo, ahora sí me despido. Buena vida, chao. ¡Gracias!